Primero, preséntame a mí, alimaña del desagüe. Consuelo, también tiene 17 años. Estudia el primer año de preparatoria, practica tahitiano y hawaiano. Gusta de tener muchos amigos y coleccionar búhos. Trata de ridiculizarme nada más a mí, ¿verdad? Ay, no puedo ni hablar. Sigue corriendo cinco. Y una refrescante bebida sirvieron para continuar la plática. Estrecharme la amistad y hacer posible otro sueño aquí. ¡No! ¡Me escontaste la bolsa! ¡Me escontaste! Ese con ese ponzoñas no marchen, no me vayas a salir con su domingo siete. Ay, soy una tonta. Yo dejé que pasara. El coche nuevo se puso en forma, el cabello güero, las mentiras. Sí, quiere revivir el pasado. Lo estoy perdiendo. Perdón, pero yo no hablo ni otomí, ni chimilán, ni chimichurri. Imagino que con tantas aventuras, Ciudad Peluche debe ser muy aburrida para ti. Era tan generoso. Te lo repito otra vez de nuevo. No hay matrimonio, no es palardilla. Soy Deeper, así me llaman. Señora. Señorita. Sí, señorita. Deeper. Deeper. ¿Sí? Sí. Van a tener acción esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué no eres una niña normal? Eres un insecto y hueles mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo. ¿El exorcista? Será mejor que rodee pronto la montaña porque si no le voy a dar unos cates. Maggie, puedo hacerte franca. Solo si me dejas usar tu gorrito. Ya, perdón, si me tengo que... Ya. ¿Qué culpa tengo yo, idiota? Que los señores ladrones hayan dejado olvidado un abrigo de mink justo de mi talla y... Ya le entendí. ¡Chirica! ¡No, no, 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 no!